El secretario para el desarrollo económico y la competitividad José Fiedrich García Malitz informó que son más de 600 las empresas que están registradas en el programa Esencia Tabasco y muchas de ellas se están exportando. Explicó que esta gran familia se integra no solo por productos agroindustriales sino también por servicios, quienes de forma general reciben capacitación acorde a su empresa. Vamos en un proceso de maduración, es decir que las empresas van pasando de una etapa al inicio que era la idea, hemos visto que ya tenemos una serie de empresas que ya están listas para exportar, entonces ese programa Esencia te lleva desde la idea y te vamos ayudando a que seas más competitivo, que registres tu marca, tabla nutrimental en el caso de los productos agroindustriales, pero estamos sumando también productos y servicios, también servicios contables, alimento para mascotas, entonces hoy ya tenemos empresas que están exportando, entonces el programa Esencia Tabasco, la familia como ellos lo llaman, ellos mismos dicen no somos un programa, somos una familia, entonces vamos graduando generaciones y la seguimos vinculando con el comercio, ahorita lanzamos el programa de equipamiento y muchos de los que están ahí están accediendo a equipamiento para incrementar sus capacidades. De las 600 empresas integradas, 400 son marcas registradas con el logotipo de Esencia Tabasco. Con información de Silvia Silva, Noticias TVT.